Un saludo en el amor de Cristo Jesús. Quiero compartir contigo el día de hoy la devoción a San Miguel Arcángel por medio de las aculatorias que se le fueron dadas al Papa León XIII en el año de 1880. Un devocionario muy especial que te ayudará en esos momentos de persecución, en esos momentos de prueba, en esos momentos de angustia, en esos momentos donde sientes que tu vida está pasando por un momento de oscuridad, por un momento de soledad, que está pasando por un momento donde sientes que ya no eres capaz de seguir ni de vencer, cuando sientes que tu problema, tu necesidad es mucho más grande que la fe que tienes en tu corazón. El Papa León XIII tuvo una visión en el año de 1880 y Satanás le mostraba que le haría mucho daño y dominaría la iglesia católica por los siguientes 100 años. Y aparte de eso, le amenaza haciéndole sentir que si él quiere, puede condenar todas las almas. Y como Satanás sabe que no pudo vencer a Cristo Jesús en la cruz, trata de vencerlo con lo que él más ama, que eres tú, que soy yo y que somos nosotros los hijos de Dios. Por eso es que nuestras vidas, en muchos momentos, se ven atormentadas por Satanás. Y cuando no es a ti a quien te atormenta, entonces busca la manera de atormentar a ese esposo, a esa esposa, a esos hijos, a ese ser amado. Busca la manera de cómo hacer que nosotros perdamos la fe, la esperanza en nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso, el Padre León XIII, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta hermosa ejaculatoria a San Miguel y manda a que en todas las Eucaristías del mundo entero se rece la ejaculatoria a San Miguel Arcángel. Nuestra Iglesia Católica, a lo largo de la historia, ha permitido dejar muchas ejaculatorias que hacen parte de nuestra devoción diaria. Jaculatorias que al momento de rezarlas, desde el corazón y desde la fuerza del Espíritu Santo, se convierten en oraciones de poder y autoridad. En una ocasión llega un matrimonio al grupo de oración al cual yo pertenezco, María Santificadora. Aquel matrimonio sufría porque su hija adolescente se había ido de la casa. Su hija, de un momento a otro, se había vuelto rebelde, cada vez más grosera. Mostraba gran desprecio por lo santo, por lo divino. Bueno, esta joven empezó a vestirse de negro, así que estos padres preguntaban en el grupo de oración cómo nosotros podemos orar por nuestra hija, porque es que nosotros no sabemos orar o pedir como lo hacen ustedes. Y es allí que muchas personas dicen constantemente, es que yo no sé cómo orar, yo no sé cómo pedir, es que yo no oro como aquel sacerdote, como aquel hermano, aquella hermana. Por eso la iglesia nos deja estas armas que son poderosas. Así que se les entrega en una estampita la ejaculatoria de San Miguel Arcángel a esta familia. Se le pide que la recen 70 veces continuas por 9 días. Además, aquella familia, llenos de fe y de confianza, empiezan a rezar y convierten esta ejaculatoria en una oración de poder. Y todos los días, hasta completar el día noveno, sin parar, oraban la ejaculatoria a San Miguel Arcángel. Pues al terminar el noveno día, al día siguiente, tocan la puerta de su casa. Y es su hija, quien llega angustiada y desesperada, arrodillada ante sus padres, diciendo, ayúdenme, necesito a Jesús, necesito que me ayuden, estoy viviendo un infierno, necesito que ustedes me salven, necesito que ustedes me ayuden, les decía esta joven. Así que desde aquel entonces, repitieron el novenario junto con esta joven. Y aquella joven sentía cómo al momento de hacer la ejaculatoria de San Miguel Arcángel, esos demonios que la estaban seduciendo al satanismo, se desprendían de su cuerpo. Cómo esos pensamientos mundanos, esos pensamientos de desprecio y de odio a Dios, salían de su mente. Y hoy en día, es una joven consagrada al corazón inmaculado de María. Así que si estás pasando por un momento, y no tienes la forma de acudir a un sacerdote, a una comunidad, a un laico que te ayude con tu problema, pues te invito a que oremos juntos estas ejaculatorias, que a lo largo de este video vas a encontrar 70 veces, para que las oremos y las recemos juntos. Así que antes de iniciarlas, te invito a que cierres tus ojos, nos coloquemos en la presencia de Jesús, y que a través del Espíritu Santo, sea el Señor Jesús guiando esta oración, para que a través de San Miguel Arcángel, puedas recibir sanación, liberación y la salvación de nuestras almas. Por eso, papito Dios, te coloco mi vida, te coloco mi corazón, repite conmigo, papito Dios, te coloco mi vida, te coloco mi corazón, te doy todo lo que soy, Señor Jesús, para que a través de San Miguel Arcángel, llegue el auxilio para este problema, para esta angustia, para esta situación que estoy viviendo. San Miguel Arcángel, con el poder divino que Dios te ha dado, rompe en mí toda acechanza, rompe en mí toda atadura impuesta por Satanás. San Miguel Arcángel, a través de esta ejaculatoria, rompe en mí con toda seducción al pecado, rompe San Miguel Arcángel con todo aquello que me ata, con todo aquello que me esclaviza, con todo aquello que no me deja ser feliz, con todo aquello que no es del agrado de Dios. San Miguel Arcángel, te oro porque siento que en mi vida hay persecuciones, siento que la envidia me ata, siento que la brujería me ata, siento que la maldición ha generado cambios en mi vida. San Miguel Arcángel, te pido por esa situación que hay en mi vida que no soy capaz de controlar. Reprende San Miguel Arcángel con tu poder divino, todo espíritu de odio, de resentimiento, de enfermedad, de suicidio, de amargura, de soledad, de depresión, de alcoholismo, de sexualidad, de droga, de infidelidad. Rompe San Miguel Arcángel con todo espíritu que busca atormentarme atormentarme o que busca atormentar la vida de un ser amado. Por eso, San Miguel Arcángel, clamo tu presencia y a través de estas ejaculatorias te pido me regales tu auxilio. Te pido, San Miguel Arcángel, me regales tu gran intercesión. Ven, San Miguel Arcángel, ven con el poder divino y asísteme en esta necesidad que tanto requiero. Ven, San Miguel Arcángel, con el poder que Dios te ha dado y con tu espada imperiosa derrota toda potestad del mal y del maligno que atormenta mi vida, que destruye mi corazón, que me aleja de la presencia de mi amado Jesús. San Miguel Arcángel, ven a mi auxilio. San Miguel Arcángel, a ti clamo a través de estas ejaculatorias la sanación y la conversión de mi alma y también te pido por esa persona a la que en este momento siento que Satanás lo atormenta, le ataca y lo aleja de la salvación divina. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero y que para la perdición de las almas haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, y tú, oh Príncipe, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, que la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. No, reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. No, reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, oh Príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. reprimele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero y que para la perdición de las almas San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprimele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprimele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprimele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. No, reprimele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprimele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprimele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprimele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprimele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprimele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprimele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero haciendo el mal. Amén.